Nuestra última cita, hoy, tras 43 años de intensa vida profesional en la televisión pública, dejo estos platos, estos decorados virtuales, para emprender otras aventuras vitales, que incluso, posiblemente, podrían conducir a que nos volvamos a ver en una esquina de su televisor. Y en cualquier caso, nos veremos al caer el sol. Hasta entonces, les espero, para contarles en profundidad, las cosas que pasan a espectadores como usted. Muchas gracias por estar ahí durante todos estos años, buenas noches y que disfruten de la vida.